Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira siempre ha sido una artista muy educada con los medios de comunicación y con los paparazzis, a quienes siempre les sonríe y responde de forma cordial cuando la abordan sin ella haberlo citado o haber concretado una reunión con ellos y esto sucede porque la colombiana rara vez concede entrevistas para contar no sólo los pormenores de sus trabajos musicales sino también sobre su vida privada sin embargo todo esto cambió gracias a un broadcast chat que acaba de crear la intérprete de monotonía llamado el Chucky Chat sin embargo todo esto cambió gracias al broadcast chat que acaba de crear la intérprete de monotonía llamado el Chucky Chat en el que les envía audios directos a sus fanáticos y el tema central de los primeros ha sido su más reciente lanzamiento copa vacía que hace algunas horas se estrenó en todas las plataformas digitales y en este momento ya acumula más de 5.1 millones de reproducciones sin haber alcanzado un día completo en youtube hola a todos bueno estoy aquí estrenando mi nuevo broadcast channel me encanta poder comunicarme ahora directamente con ustedes y lo primero que les cuento para los que aún no lo saben ya salió mi nueva canción copa vacía y en el vídeo soy una sirena así es bueno últimamente ando tanto tiempo en el agua que creo que en cualquier momento me salen escamas reveló la cantante en su chat al momento de enviar su primer audio Shakira no sólo habló de una forma casual y tranquila con sus fans en un espacio en el que sólo el moderador o creador del chat en este caso el artista puede escribir enviar mensajes de voz y hasta adjuntar imágenes vídeos y enlaces allí la intérprete de monotonía reveló por qué adoptó esta faceta de criatura mitológica para navegar en aguas turbulentas que demostrarían de una forma fantástica lo que le ha sucedido en los últimos meses en que ha volado al otro lado del océano a comenzar una nueva vida en la que ella y sus hijos son su prioridad pero es que además yo creo que la figura de la sirena en este vídeo es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida porque muchos saben que estoy en el momento de mi vida de vuelta a mí misma y esta sirena en el vídeo llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia por supuesto relato la colombiana en el chat horas después de haber enviado estas declaraciones la colombiana volvió a pronunciarse pero esta vez emocionada y sorprendida por todas las interpretaciones y conjeturas que han hecho sus fans de la letra y las imágenes de este nuevo hit musical en su audio Shakira le atinó a decir a sus seguidores que son los mejores que tienen razón en todo lo que leen de su música me impresiona como analizan mis vídeos mis letras mis canciones y la clava siempre son los mejores fans del mundo pero los mejores nadie me conoce como ustedes nadie me entiende y me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel el más agudo los quiero mucho 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 declaró la barranquillera en su más reciente comunicación en la que al final también envía un beso grande a todos sus seguidores al parecer este es el nuevo canal favorito de la cantante para dar su opinión sobre lo que sucede con su música y allí de una forma directa ella desnuda su alma y sus sentimientos para que sus fans la mayoría que la han acompañado en estos tres décadas de música la sientan mucho más cercana ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios adiós